Hoy tenemos este gran encuentro para promover el turismo cultural. Se promueve el turismo cultural con las diferentes acciones que el Ministerio puede ofrecer para la oferta y la demanda de lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, con las culturas de los diferentes departamentos y ciudades de Colombia, pero sobre todo de nuestros 87 municipios con la biodiversidad cultural que tenemos. Vamos a hacer turismo cultural de la mano de todos los departamentos de Colombia y vamos a promocionar a Santander para el mundo. Vamos a realizar este evento desde el 24 de febrero al 27 de febrero. Vamos a estar en el Parque Nacional del Chicamocha, aquí en el municipio de Aratoca, el día 25 y el día 26 estaremos en nuestro Cerro del Santísimo, en el municipio de Florida Blanca, siguiendo con la academia y la agenda que el Ministerio de Cultura trae para nosotros, todos los autoridades de cultura y los encargados de la cultura de los departamentos y de las ciudades capitales. El objetivo es que podamos reactivar la economía de nuestro departamento, pero que además podamos reactivar a nuestros artistas, a nuestros gestores y creadores. Traemos una propuesta ante nuestro Ministro de Cultura. Gracias.